¡Gol! ¡Bien! ¡Arquero! ¡Bien! 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 Acá se va, acá se va Seguilo se va ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! 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 ¡Vamos, chica! ¡Dale! ¡Bien! Ahí está, ahí está, juegue ¡Sí va! ¡Seguro! ¡De una! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, pero vos no sirvas! ¡Bien, amor! ¡Bien, Nico! Bien, Nico. ¡Buenas, Ken! ¡Carajo! ¡Llegame Messi! ¡La espalda, eh! ¡Otra, otra, otra! ¡Qué bien! ¡Bien, bien! ¡Ay, Messi anti! ¡Bien, Nico! ¡Empalala, empalala! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Ey! ¡Está solo allá! ¡Ey! ¡Bien, carajo! ¡Ah! ¡Más camarrero! ¡Arco! ¡No sé! ¡Dale, mi amor! ¡Nico, Valdés! ¡Bien, está bien! ¡Ay, me muero por el gol de chica! ¡Bien! 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 ¡Bien!